Armando, me faltan dos acá los técnicos listos ya están verdad muchachos por ahí algunos detallitos por ahí arreglando por ahí nada más mientras se toman una cerveza no se crean estos muchachos lo único que toman es soda ok, sí, 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 ok, dos, dos, sí unos momentos más y daremos comienzo a este Jaripeo Ranchero, señoras y señores mandándoles saludos a los amigos que vienen por allá de Pino Real también por allá de Irapeo, son un meneo reunidos para todos juntos celebrar esto que es la fiesta brava el Jaripeo Ranchero y el aniversario de estos señores y ciudadarios bien pues vámonos señores de la banda que se escuche y que ruja no se hacen responsables de accidentes dentro ni fuera del ruedo ya que este es un deporte libre para todos ustedes bien, así es que vamos a pedirle a dos señores de Kuto hay paso, cuidado, cuidado, le estamos diciendo que tengan precaución agárrenlo, agárrenlo ahí al joven este, ayúdenlo que está mal cuidado, agárrenlo, échenle otra riata señores carros otra riata para evitar evocaste sabio ahora sí señores y este es el comienzo vamos a ver por ahí creo que sí por allá se escucha señores en el nombre sea de Dios y María Santísima que todo salga bien y el primero de la tarde y brisas de Siragüen con un bonito tema, un zonecito alegre, bonito venga pues señor hasta que el jinete diga puerta, allí la tiene oa, abra, el campeón de la temor ayúdenlo, ayúdenlo cuidado, cuidado un fuerte aplauso para que el primero de la tarde me consume y el temor no me deja por mí dime tú que hay vida mía sin duda sin duda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí lo quieren! ¡Señores y señor! ¡Cuenta, treinta! ¡Miguel Aguilar! ¡Qué buena! ¡Mantona mano! ¡Señores y señor! ¡Mira cómo es! ¡No le aplaudan! ¡Aquí llena de fuerte! ¡Esta es un clima! ¡Profesional, señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí lo tienen! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una Diana bonita! ¡Donde quiera que me encuentres espero que tú! ¡Al escucharla te acuerdes de bien! ¡Cómo me acuerdo de ti! De monta de la tarde se trata del toro coyote ¡Viene de la poderosa empresa, Cutu de la Esperanza! ¡Lo monta el goloso! ¡Allí lo tienen, señores y señoras! ¡Cuidado! ¡El goloso también! ¡Qué esperanza! ¡Allí lo tienen! ¡Este es! ¡El moreno de José Nicolás Solito, señores y señores! ¡Aguantándole la fuerza! ¡A este nucleoncito! ¡Y cae también! ¡Cuidado, jóvenes! ¡Cuidado! ¡No le hagan confianza! ¡No! ¡Ese! ¡Le estaban diciendo que se quiten, chavos! ¡No entienden! ¡Cuidado! ¡Agarren lo que va mal! ¡Échenlo para afuera! ¡Échenle el lazo! ¡Lo estamos diciendo por ahí! ¡A una! ¡Cielo por ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso mero! ¡Ahí va para allá! ¡Échenle pita, señores, chavos! ¡Échenle el lazo! ¡Échenle el lazo! ¡Venga pues, señores! ¡Vamos dando un funcrito alegre, bonito para este torito bonito que por ahí anda luciendo! ¡Eso mero, tratando de hacerle las suyas! ¡Desgraciadamente ya encontró la norma de su zapato, ahora sí! ¡Voy! ¡Vamos dando un funcrito alegre, bonito para este torito bonito que por ahí está! ¡Vamos dando un funcrito alegre, bonito para este torito bonito! ¡Señores, ciencias! ¡Miren nomás, vean nuestros conejos! ¡Una junta de soberbia! ¡Sí, sí, señores! ¡Cincheñores! ¡Cuidado! ¡Sí, señores! ¡Supe ratón! ¡Y el guinote galilán de Colima! ¡Miren nomás, qué buena! ¡Qué buena tres reglas que le anda dando! ¡Miren! ¡Miren nomás! ¡Apláudale! ¡Apláudale bonito! ¡El galilán de Colima! un agarrón bien parejo déjenlo que juegue muchachos soleros, déjenlo déjenlo paño, no les salga, déjenselo déjenselo bonito qué bonito toro de veras ahí te va el segundo juego cuñado, agárrense ho, ho eso no super ratón señoras y señores mire nomás todavía sigue la mata dando déjen el cabezal ya ven que el cabezal señores empresarios con ese parque suficiente toro y jinete esta tarde se la han ganado se dieron un tremendo agarrón que allí le quieren ustedes este gavilán de Colima ha logrado vencer a este super ratón allí lo quieren señores y señores final hay cinco de vuelo un fuerte aplauso bonito ah 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 Agarrenlo bonito, échame otra dieta Ayúdenlo, ayúdenlo Cuidado ¡Ahí lo que hay, señoras y señores! Este perrito es de nombre Gato Vaya que le tocó su abecito, mire nomás Lo que son las cosas de este jinete el vino Pues vaya que suerte Venga el cabezal, señores charros Venga el cabezal Fue todo lo que dio esta tarde este gato No le jales, no le jales porque ahí no va mal Con este ambientazo sensacional Por ahí tenemos este siguiente de la tarde Pero año nuevo 1995 Para todos ustedes, esperando que todo se les cumpla lo deseado Y ya listo, por ahí el siguiente Toro Redo Rodríguez Que se encuentra por allá en Nueva York En compañía de su familia de parte de Daniel Hernández Aquí los saluda aquí desde Coincio En estas festividades tradicionales Saludos cordiales pues a todo Nueva York Por ahí les saludamos de parte del amigo Daniel Hernández De sus amigos Coincio ¿Chil salió? Cuidado, cuidado vaquero, cuidado Maríñito, donde te hayas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso es tanto gustar Vengo de tierras Con quien te陸a casar Más Y por ti pregúntando Ah, Acá Y por los que voy pasando Y voy, y pa' Ciudad de Hidalgo Vaya pues que si este vaquero nomás se dejó el cabús por un lado Y no volvió a enderezarse Amigos, todos los que no tienen nada que hacer, ábranse hacia la orilla Y saludamos al tremendísimo Miguel Monroy El Arnillo Que también por ahí, acomodando a este chaparrito de oro El tremendísimo Moroco que viene año con año a hacer su presentación aquí en Coincio Suerte Moroco, agárresele bonito Señores de la banda, venga el sol Agárresele bonito Moroco En unos instantes más Da Paso afuera ¡Fuera! ¡Abrons! ¡Agárresele! ¡Fuera y nomás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! En un agarrón de polero por él, señoras y señores, empieza a remover sus traseros, retorciendo sus traseros desde avioneta. ¡Qué montón de gana, señores! ¡Apláganlo! ¡Apláganlo para que se le agarre! ¡Dejen lo que juegue, señoras y señores! ¡Dejen lo que juegue! ¡Dejen lo que juegue! ¡No se está nada agarrándose con el huy, huy, huy! ¡Allí lo tienen, señoras y señores! ¡Es que hay avioneta haciéndole imposible contratarle la cara a este jinete! ¡Y sí, señoras y señores! ¡Un fuerte aplauso! 21 y 22 de diciembre todavía estamos a punto de finalizar este primer jaripeo. 20 de diciembre de 1994 para todos ustedes fiestas. Jaripeos también. Pues vaya, pueden nos probar. Vamos a tener un saludo aquí a nuestro amigo Francisco. Bienvenido, o sea, no tenemos el gusto, pero ya lo estamos conociendo. Vaya, qué bonito es este ambiente. ¡Vaya, qué bonito es este ambiente! ¡Y qué buen rendimiento! Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando. Y si me miran borracho, yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras, que ya se están calentando Amigos tengo de sobra, y mujeres de amor Pero eso de un grito pérdese me hizo perder la razón Porque la llevó clavada ¡Fuera! ¡Abrón! ¡Allí lo tienen! ¡Ese chiquito de cerrito, señoras y señores! ¡Miren nomás qué buena banda! ¡Ese chiquito de cerrado! ¡En una garra de poder a poder a cabrón! ¡Se le va bonito a este lado! ¡Miren nomás! ¡Estos son los dos famosos de Juntos de la Esperanza! ¡Qué buenos todos! ¡Qué buen chiquito! ¡Agrón, señoras y señores! ¡Esto es una emoción fuerte! ¡Esto son los caritos de Coicio! ¡Miren nomás! ¡Estaba sacando las alas para irse a Torino! ¡Pero desgraciadamente nunca estuvo lograrlo! ¡Agrón, señoras y señores! ¡Acción ¡Pero desgraciadamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!